El Ministerio de Educación anunció la entrega de recursos impresos para hacer diagnóstico de aprendizajes a más de 200.000 alumnos de escuelas rurales del país, los cuales se han visto afectados por la ausencia de clases presenciales debido a la pandemia, no contando gran parte de ellos o los medios tecnológicos para participar de las sesiones vía Internet que las distintas escuelas imparten. La intención que tiene esta herramienta, creada por la Agencia de la Calidad de la Educación, es aportar información para que los establecimientos puedan definir desde qué punto partir y planificar su año escolar. Esta herramienta se entrega de manera impresa en el caso de los establecimientos que tienen dificultades con la conectividad a Internet y también se entrega de manera online para los establecimientos que tienen los medios. Una herramienta que se aplicará en tres ocasiones durante el año, luego de lo cual se podrá conocer el impacto que ha tenido la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes. En el caso de la Araucanía, son 206.000 estudiantes los que componen la matrícula regional, 31.000 de los cuales tienen problemas de conectividad y es a quienes va enfocado el material impreso. Esta herramienta se va a aplicar durante tres momentos en el año y recién ahí vamos a conocer en realidad el impacto que ha tenido la pandemia en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para los estudiantes del área rural que tienen dificultades para conectarse, es decir, esos 31.000 estudiantes, es que estamos entregando este material de manera impresa. El alcalde de Temuco agradeció la preocupación del Ministerio de Educación con los alumnos de escuelas rurales, señalando además que como municipio han entregado soluciones de conectividad a través de bandas anchas móviles para equiparar la cancha con el Temuco Urbano. Sí, sin duda agradecer al Ministerio, sobre todo por todos nuestros establecimientos que no tienen conectividad o baja conectividad. Nosotros también desde el año pasado estamos entregando una banda ancha a los alumnos para poder estar a la par con los alumnos que están acá en el Temuco Urbano. Sin embargo, al menos en la escuela de Boyeco, no han recibido este apoyo en conectividad. Bueno, hasta el momento nosotros no tenemos nada acá porque todavía estamos en proceso. En el año pasado sí, nosotros adquirimos alrededor de 20 BAM para los estudiantes y que fueron entregados. Y eso es lo que hemos tenido. Y cada estudiante se la revela como ellos puedan en sus casas, en sus homicidios, de acuerdo a los recursos que ellos puedan tener. Entonces, es bastante difícil esta situación. El director relató además la dificultad que ha traído consigo la pandemia y la imposibilidad de contar con los alumnos de manera presencial. Ha sido bastante difícil. Nosotros acá, de 358 estudiantes, 131 tienen conectividad. Y todos los demás estudiantes hay que entregarles material impreso. Que para nosotros como escuela de Boyeco ha sido bastante difícil porque hay que entregar los materiales a domicilios de los estudiantes. Y eso nos lleva prácticamente dos o tres días en estar repartiendo ya para llegar a cada domicilio. Y eso lo hacemos con todo. Igual pasa lo mismo con las canastas que entrega la Junaed. 3.200 escuelas rurales del país formarán parte del diagnóstico integral de aprendizaje post-pandemia. Datos que permitirán elaborar los planes de recuperación y nivelación de aprendizajes. Y luego tu video va a tardar un poco en cargarse. Pero finalmente...